Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo hice una encuesta de que si querían saber un poco sobre la historia de los dinosaurios, entonces pues estaba diseñando la diapositiva a entrar ayer y hoy, entonces decidí pues terminar y voy a grabarles el vídeo. Como saben los dinosaurios son animales que existieron hace muchísimos años, carnívoros, otros son herbívoros, pero pues no voy a explicar así con mucho por esa parte sino con los nombres y todo eso. Ahora son fósiles porque existieron hace muchos muchos años, entonces los fósiles podrían decir que son los huesos y hay una carrera en Argentina, en la Universidad de Argentina que existe esa carrera sobre buscar y encontrar en fósiles de dinosaurios y aprender sobre esto. Y pues yo quería estudiarla y le dijo a un amigo y precisamente en Argentina si quería estudiarla conmigo y me dijo que no, que si no quería que se muriera. Les voy a mostrar, entonces los dinosaurios eran reptiles terrestres, animales con espina, dorsal, cuatro patas, piel impermeable, cubierta de escamas como un pescado y viven, que vivieron durante la mesozoica, cual se divide en tres periodos triásico, jurásico y cretácico. Son un grupo de saurócidos, que aparecieron durante el periodo triásico, aunque el origen exacto y su diversificación temprana es el tema de investigación. El consenso científico actual sitúa su origen entre 271 y 243 millones de años atrás. Este puede decirse que son las caderas de los reptiles y este de los dinosaurios. está adaptado en el talón, en la rodilla, los muslos y la cadera, que le permiten caminar con agilidad. tipo dinosaurios, lagartos, es una parte de los huesos de ave y de lagarto. caerá de lagarto y caerá de ave. Entonces, ya les había explicado esto, que existían entre el año 2021 y 243 millones de años atrás. hace muchísimo. nombre científico, dinosaurio, clase, saurotsida, ferrochordata, animalia y sin rango. en la historia fueron un grupo de... ah, pero ya. habitaron en la tierra en la era mesozoica del periodo tránsico. en la era mesozoica del periodo tránsico. en la era mesozoica y cenozoica. en la era mesozoica y cenozoica. en la era mesozoica y cenozoica. una producción humana de los dinosaurios en animales obriparos. podían poner entre 20 y 40 huevos, medían entre 30 y 60 centímetros... Enidon excavaba la tierra. Ahora sí, no he hablado. Ya me han relacionado con los dinosaurios. Bueno, el tiranosauro puede saber que viene a ser como el rey. Que así siempre lo pone como más principal entre los dinosaurios. Hay unas series que me gustan. Que lo ponen más como principal. Como líder, por decirlo así, de ese modo. En este canal yo tengo sobre esa serie. En otro momento explicaré más de esa serie. Vamos a continuar. Bueno, ya para iniciar. Arqueotérix. Como pueden ver, pues es dinosaurio. Realmente es un dinosaurio de Especial Chauterits digitográfica. Su nombre significa a la antigua. Esta vez primitiva vivió en el periodo jurásico. Y era un dinosaurio carnívoro. Su dieta probablemente incluía pequeños reptiles, mamíferos. Y medía aproximadamente 60 centímetros. Y pesaba unos 500 gramos. Se le considera la primera ave. Es uno de los fósiles más importantes. Porque aporta evidencias que apoyan la teoría de los aves evolucionados. Desde que las aves evolucionaron a partir de un antepasado que era dinosaurio. Los objetos fósiles de esta especie muestran que no eran tan buenos voladores como las aves actuales. Hasta la fecha se han encontrado 8 ejemplares en el sur de Alemania. Especie Ontominus Velots. Su nombre significaba rápido imitador. Neado bebido durante el periodo creásico. Tardio. Esta especie era carnívoro. Y se alimentaba de plantas, insectos y hasta huevos de otros dinosaurios. Medía 3 metros de largo. Como pueden ver. Pues media. Siempre algo. Artico. Y pesaba hasta 115 kilogramos. Se le asignó nombre por su... Este nombre por su gran precio. Aves modernas. Avestruz. Sí, pero como sin esta parte. Y su resto fue... Sí les han sido encontrados en Colorado y Montaña, Estados Unidos, Alberta, Canadá. Velocirator. Bueno. Este sí es un poco parecido al... 3D Reds. Eh... Como más... Bajito. Podría decir. Este se llama... Velocirator. Mongoliensis. Su nombre significaba rápido cazador de Mongolia. Vivo durante el periodo creásico. Tardio. Media. Hasta 18 metros de longitud. Y pesaba... 15 kilogramos. Media. 18 metros. Era carnívoro. Y... Se cree que su presa... Se cree que su presa favorita era... Clos... Proci... Entonces era... Todos en el tamaño del globo actual. Y probablemente cazaba... Un grupo que le permitía matar presas mucho más grandes. es que este es el gallimino gallimimo especie gallimimus burratus su nombre significa retrigalina mi burrante pero cree está cico tardío media mide 4 metros y pesado poco más de 4 toneladas y era un libro su dieta consistía en pequeños animales insectos huevos y plantas que obtenían después de colar el lodo con sus dientes tipo peine es ágil este ágil dinosero caminaba en dos de las patas este es la sombra probablemente corría tan rápido como una avestruz y acaso la velocidad de 70 kilómetros por hora y los restos fósiles se han encontrado en el desierto de gubi mongolia arosaurio este nombre es parecido al tri-ret pero es diferente su nombre significa delicado reptil extraño este canimero vivió en el periodo jurásico tardío medio aproximadamente 12 metros de largo y pesaba hasta 2 toneladas se alimentaba de pequeños dinosaurios como el canto sauro y el tegosauro además de lagartos y mamíferos se caracteriza por las protuberancias que tiene delante de caos hasta la fecha no se sabe con exactitud con la función de estos esto es un dinosaurio los que tiene mayor información sobre todos los que se refiere a su anatomía o sea los órganos para que el aspecto y forma de vida se han encontrado restos fósiles en el oeste de estados unión portugal y australia y por qué estoy haciendo esto porque a mí me gustaron dinosaurios bueno ahora sí este diproducus significa viga doble durante el pelo jurásico tardío la dieta de este es herbívoro por incluido hojas y frutos de árboles altos y arbustos así como el hecho esquizeto y esquizetos que creían el nivel del suelo medía hasta 27 metros de largo y se calculaba que pesaba 20 toneladas los dientes de seis dinosaurios se localizaban en la zona delantera de la mandíbula tenían forma de lápiz y estaban alineados de manera similar los dientes de un peine diversos estudios sugieren en el diplodocus no podían mantener su cuello levantado por mucho tiempo el extremo de la cola era muy delgado lo que permitía usarla como un látigo para defenderse de sus depredadores y se han encontrado restos fósiles en utat en colorado en como si dices guillomín eeuu voy a mostrar como era tiene una cola muy gruesa amargo sabor su nombre significa rectil de la amarga nombre de una provincia argentina en principio del periodo cretacico se alimentaba de plantas probablemente conifero que eran predominadas en este tiempo me dio hasta 10 metros de longitud y pesaba aproximadamente 5 toneladas les voy a mostrar cual es tiene un sauro bueno es un un sauro el periodo cretacico tardío a media de 10 a 14 metros de longitud y pesaba entre 4 y 7 toneladas era uno de los carnívoros más feroces alguno hueso fue fósiles de nootosauro y tres heratos más eran marcas de los dientes de ese depredador las manos del tiranosaurio eran cortas que no servían para llevarse comida para el esico son muy cortas las manos para alcanzar la boca se han encontrado fósiles en el oeste de américa del norte durante casi 100 años se reconsideró carnívoro más grande pero en américa del sur y africa se han descubierto en plan mayor tamaño por ejemplo gigantosaurio su nombre significa lagarto hoxuan y mamenshi vio durante el periodo jurásico tardío era herbívoro y se alimentaba de follaje en el osap medía 25 metros de largo y pesaba 27 toneladas hasta ahora no se ha hallado un esqueleto fósil completo pero si gran parte de él se le ha permitido conocer como era parecer viajaba en baladas posiblemente cuando su alimento escaseaba sus restos fósiles se encontraban se han encontrado en China la tercera tecondostosaur su nombre significa lagarto antiguo con índices pequeños durante el periodo triásico tardío aproximadamente 3 metros de largo medía tenía cuatro patas cuatro dedos en las patas traseras estas y cinco en las delanteras y de ser prosa 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 prosauropodo más antiguo que se reconoce los prosauropodos son los primeros grandes dinosaurios herbívoros que se catalizan por tener cuesta pella a cuello relativamente largo y patas traseras más largos que las delanteras poseían uñas grandes y curvas en los pulgares y el resto de fósiles estas especies se han encontrado en Inglaterra broncosauro 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 brachiosauro perdón su nombre su nombre significa retir con brazos de blanca vivió en el periodo jurásico tardío este herbívoro está adaptado para alimentar diversas partes de los árboles medía medía hasta 28 metros de alto y pesaba aproximadamente 50 toneladas y era el único dinosaurio que tenía las patas delanteras más largas que las traseras se han encontrado fósiles en Colorado UOTAT Estados Unidos Tanzania en Portugal y Portugal de no no eso no significa garra terrible durante el año el periodo cretácico temprano este depredador se alimentaba de animales y dinosaurios medía 3 metros de largo y pesaba hasta 80 kilos una de las características más notables de este inusorio es la garra del segundo dedo de sus patas con ella mataba a sus pesas cercaneras y sólo utilizaba su tercer y cuarto dedo este pequeño antepredador el espinosauro en un grupo se han encontrado fósiles en Montana y Wilming Wilming Estados Unidos espinosauro su número significa reptil espinoso lejito durante el periodo cretácico el espinosauro medía hasta 15 metros de largo y pesaba 4 toneladas quizá la dieta de ese carnivor incluía pescado y otros dinosauros a la fecha no se han encontrado restos de comida y ningún fósil se cree que su enorme cresta absorbía y desprezaba el calor y así regulaba su temperatura corporal tal vez también era útil para el cortejo los fósiles de este dinosaurio han sido encontrados en Egipto Túnez y Marruecos dinosauros los dinosauros se dividen en dos grandes grupos dinosauros caeran de ave también conocido como ornitikiosis ornitikios se denominan durante el periodo cretácico la disposición de los huesos de la cadena es similar al de las aves y voy a continuar ahorita ¡Viva!